¿Cómo era tu hijo? No, no creo. Él es... ¿Cómo era de...? Es el primo del sobrino... Sobrina de... ¿Sobrino no tu hijo? Sobrino. Vivo y sobrino. Es uno que vive... La hermana de él vive con... un hermano mío. Ok. Sí. ¿Y donde vive el día guerrero? Bueno, yo no te puedo decir... porque yo vivo en la Romana. Yo no te puedo decir donde vive, donde no vive. Ok. Sí. ¿Tú sabes cómo se llamaba él? Tampoco. Bueno, mi sobrino estaba para la iglesia con una doña. Y salió de la iglesia. Como a las 12 de la noche por el año. Entonces ahí me dijo... Tío, vengo ahora. Que yo tenía a mi esposa. Andela Maia. Cenando. Y él cogió para allá. Cruzando allá. El tipo tenía problemas con el tipo de una mujer. Entonces... Le dio un balazo de fuerza guillano. Entonces el sobrino... Viva cruzando. Ahí fue que le dio el tipo. Dice que el hermano tuyo estaba en la iglesia del pastor Guillermo Concesión. Eh... En el Raquel. Porque yo... En el Raquel que va. Ok. Y entonces el tipo que lo mató, ¿cuál es? Es que yo no lo conocía porque no estaba ahí. ¿Entiendes? No estaba ahí. Pero hay un herido. El herido no está muerto. Ok. Yo quiero aclarar la voz. ¿Cómo le llamaban a tu sobrino? Eh... Jamaica. Ramiro. ¿Dónde vivía él? Vivo en mi casa. ¿En qué barrio? Ahí la tenía. Ok. ¿Y el nombre tuyo? Andresito.